Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Esta semana, Nicaragua sigue siendo un país gobernado por una dictadura que ha ejecutado sumariamente a más de 300 personas. Ha secuestrado a más de 600 presos políticos y ha enviado al exilio a más de 60 mil ciudadanos. Pero lo más importante de la semana es que ustedes molestaron al nuncio. Ok, no fueron ustedes. Me imagino que Jorge Solís se refiere a esta caricatura de Pedro Molina. Si una caricatura sacuda de esta manera los cimientos del equipo negociador, ¿qué fortaleza pueden tener frente a una dictadura criminal? Es increíble que tengamos que aclararlo, pero una caricatura editorial no es una manipulación, es una opinión. Y en una democracia funcional, cada ciudadano tiene derecho a manifestar su opinión. Pedro Molina tiene derecho de criticar a Daniel Ortega, Rosario Murillo, Carlos Pelas, e incluso al nuncio apostólico. ¿Y los memes? Los memes de verdad, los que la gente comparte en las redes. Esos también son opiniones. Cada quien es dueño de su opinión y de su indignación. A mí me molesta, por ejemplo, que alguien le diga a un preso político en huelga de hambre que tiene que comer porque a su captor le molesta que no lo haga. O que increpen a una persona secuestrada por el Estado para que no salga a la calle a hacer cosas malas. O que alguien pretenda que sacrifiquemos la libertad de expresión por el motivo que sea. ¡Basta de memes! Esos arrebatos me recuerdan a alguien. ¿A quién será? Vendrán más errores, más declaraciones desafortunadas y más opiniones negativas. Acostúmbrense. En la Nicaragua, después de Daniel Ortega y Rosario Murillo, nadie debería estar por encima de la crítica. ¿Y si no te portas bien, Jorge Solís te va a regañar? Quizás deberíamos decir con igual vigor ¡Basta es! Presos políticos ¡Basta es! Impunidad ¡Basta es! Dictadura. Y eso no es manipulación. Es mi opinión. Mediante un comunicado emitido por la Mesa de Diálogo Nacional, la dictadura Ortega Murillo se comprometió a liberar a los presos políticos en un plazo de 90 días. ¿90 días? Parece que ahora al comandante le toma tres meses levantar el teléfono y llamar a Francisco Díaz. Es curioso como el poder absoluto de las dictaduras funciona a la velocidad del rayo a la hora de cometer sus fechorías, pero cuando tienen que revertir sus desmanes, ahí de repente les nace el interés por los plazos, los procedimientos y las leyes. Si hubieran sido así de firmes con Luis Andino, ya tuviera dos licenciaturas por sus 10 años de estudio en la UNAM. En otras noticias, poco a poco se va dilucidando a dónde se va a exiliar el comandante Ortega. Basta con interpretar las señales a nuestro alrededor. Este martes se realizó el lanzamiento oficial de las videoclases Nika Mandarín, que serán transmitidas por Canal 6 y Canal 15 con el apoyo de la Embajada de China-Taiwán. Vaya, ahora ya sabemos qué va a estar viendo en la tele la familia presidencial. Parece que las clases son muy efectivas. Después de sólo una lección, la compañera Rosario ya le hace al mandarín. No sé ustedes, pero a mí eso me suena a chino. Y este no es el único curso promovido por la dictadura. Revestidos con el lema de honor, seguridad y servicio, 462 hombres y mujeres se integran este martes a la Policía Nacional tras culminar el primer curso básico policial 2019. ¿Qué? ¿El primer curso del 2019? Eso quiere decir que los policías salen a la calle con máximo dos meses y medio de preparación. Quizás por eso pasan cosas como esta. No me refiero al sillazo, sino al abuso de fuerza cometido por el policía. ¿Por qué tenía que vapulear así a un ciudadano? A este paso el régimen va a necesitar tantos policías para contener la protesta ciudadana, que pronto va a andar repartiendo grados policiales de casa en casa, como si fueran títulos de propiedad. Para finalizar, esta semana se estrenó un avance de Érase una vez en Hollywood, la próxima película del director Quentin Tarantino. El actor Mike Moe se robó el show con su caracterización de Bruce Lee, quien figura en la trama escenificada en el Hollywood de 1969. No es por nada, pero hubieran venido a hacer un casting a Nicaragua. Ese fue el momento que desató mil memes. Basta de memes. No nos conviene, Jorge. Nos hubiéramos perdido todos esos memes. Buenas noches.